No va tocando, me gustaría que fueran de amigos Y al punto la partida girando, llenándome otro vaso de vino Tomarme en relaciones de mierda, y un burro que ya no me motiva Que a mí no va a pagarme la pena, que hay mucha gente que ha perdido la vida Yo si voy a morir, me tengo que me arrope la risa Hoy si me quedo a medio camino, que no puedo aguantarme la risa A recordar lo que fuimos, fuimos la banda, la banda, la banda Que iba de Kitali, Kitali, Kitali Y antes de que el agua se nos lleve Como la banda, la banda, la banda Que iba de Kitali, Kitali, Kitali La verdad, la verdad, la banda Que iba de Kitali, Kitali, Kitali Y yo creo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Cuando llegas a Navarra, te volviste, te volviste.